¡Listo! ¡Corre tiempo! Cuatro para el Despia, el Terraelementos con la posibilidad... ¡Uy! ¡Lo empata! ¡Cuatro! ¡Nueve! ¡Eso está potente! ¡Nueve contra cinco! El Despia va a iniciar, vamos a ver cómo inicia, qué estrategia va a utilizar el Despia para contrarrestar el poderío del tiercero, quien la lista no le vio afectada en nada. ¿Va a ser normal el efecto? ¿Le dicen que sí? Van a hacer fusión de Branded Fusion, van a lanzar el Cementerio, también le dijeron que sí a la Branded Fusion, lanzan al Tragedias y lanzan al Albas Ultimate. Efecto 1, 2, costo. Dicen que sí, la 2 resuelve. ¿Llega el Ice-Jade? ¿Cómo se pronuncia? Ice-Jade. ¿Es Ice-Jade? El Yelo-Jade. El Yelo-Jade, no es fácil, ¿no? El Yelo-Jade para los compas. Aldo Arbiz, un saludo para Cruzitos de los Vatos Locos por Everest, puro vato loco. Tres puntos te sacará los ojos. Tío, ¿bajará el precio de la... No, mames, ¿cómo va a bajar si ni siquiera le pegaron, mijo? ¿De quién? ¿De la barra de... Del Terra Elementos. ¿Bajará el precio de los Terra Elementos por la Valens? No, no digas mamada. Dios teo, diga. No, no te salió. Oh, mames, está clavando combo completo. Va a setear uno y... Y Efecto. Y Efecto en Face para buscar... Para setear o añadir a la mano una de las dos. Lo que él elija primero, lo que más le guste. Vamos a ver cómo le gusta al Despia, si afuera o adentro. Dani Castellón, saludos a Dani Castellón. Ya le parten el deck. Vámonos al turno del Terra Elemento poderosísimo. Tier 0, que el único que hizo fue leon darle asteroides a los pájaros, pero al Tier 0 no le quitaron nada. Van a activar Efecto para convocar Special. Se viene... Búsqueda de la trampa. Y activan. Gómez Cano Daniel. Gómez Cano Daniel, saludos a Gómez Cano Daniel. Aquí está en el chat. Andy Morrison. Recuerden, van a tirar paro compartiendo. Efecto para... Para tirar. Le dicen que no con Pajarito. Pajarito no lo deja. Va a ser normal. Efecto para Miliar 5.6. Para Miliar 6. Tres de la Magia y tres de la Mona. Fabián Ramírez. Un folio, por favor, para toda la yugibanda de USA, Jalisco, de la Unión de San Antonio, Jalisco. Folio. Ah, si juegan en Valle del Chalco, pa. Donde prohíben gente. Donde prohíben gente. Oh, esa pinche terra alimentos haciendo estragos, estragos en la comunidad de Yugi. Un saludo para el que hace estragos en la comunidad. Ah, no va a venirse, güey. Haciendo estragos en la comunidad. Bueno, bueno. Dice, dice, a ver, a ver, revésame los esos tres. Dile, a ver, ¿qué vas a fusionar con tres, papi? Le dice, ah, no, ¿es así? ¿Es el efecto de qué nivel es esa, güey? De la dos. De la dos, de la nivel dos. Efecto de la nivel dos para hacer fusión de tres. Beso de tres en el antro y convocan. Sí. Cadena nueva. Y se viene cadena nueva. Yotes Valencia, ¿crees que el cash tira Fenril se suba a dos mil? Sí, sí, güey, ya está en mil seis, ya ahorita, ya subió. O sea, de entrada subió tres dólares, así que poco a poco va a ir subiendo. Pues para robar. Algo más. Clava efectos, uno, dos. Entonces, ¿tres? ¿Tres? Algo más, tres, no, sí. Aguanta, vas a hacer tres y cuatro. Tres y cuatro, sí. Sí, 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 está bien. Tres y cuatro, ya niegan la fusión. Y vámonos a los puntos de vida que están durísimos. Dos mil puntos de vida para el Terra Elementos, ocho mil. Para el Despia, este máscara está haciendo todo el pinche jale, así de violento se pone el máscara. Si le hubieran puesto dos, ya se hubiera muerto. Van a entrar en batalla, pegan, pega, pega, pegazos, vamos a ver si lo dejan. Van a hacer Brandon y Red. Le dice que tarde, tarde en el cementerio. Tienes que regresar, tienes que subir a la mano para que resuelva. Para que haga fusión. Uriel Ramírez, ¿qué opinas de la nueva lista? Ya está toda mi opinión en un video en YouTube. Así que puedes pasar a YouTube y ver toda mi opinión. Máscara y puercote, Alejandro Flores. Sí, güey, ya le comió seis mil puntos de vida. Efecto, efecto para regresar tres. Van a regresar tres y le vuelve a clavar otros seiscientos. Otros seiscientos más a su vida. Ya lo tiene en mil cuatro. Ya lo tiene en cuatro. Ahora vamos a ver. Entra el golpe. Ya no hay respuesta a eso. Va a entrar el golpe directo. Le pegan. Le entran mil de daño. Main dos, efecto para lanzar el cementerio. Hijo de eso. Esa sí duele, dice. Le quedaron mil cuatrocientos puntos de vida. Muy pocos puntos de vida al jugador. Terra Elementos. Turno para el Terra Elementos. Roba. Roba. Ya pegan. Roba. Efecto. Branded future. Standback. Sí. Main. Sí. A ver, batalla. Sí. A ver, batalla. Sí, está bien. Batalla, le pegan. No, pero. Se va a mover para regresar. Ah, está en el campo. A ver, léelo, checo. A ver, léela, checo. Van a activar efecto para regresar. Que se quite el agudo. Que lo lea. Que lo lea. El checo está leyendo. No, pues. Este, ahí no puede hacer qué? No. No puede desactivar efectos en cementerio o invocar el cementerio. Voy a aceptar que. Va a regresar. Una, dos. Tres. Algo ahí. Este, efecto del máscara. No puede ser. No puede convocarlo desde el cementerio el máscara por efecto de la trampa. Cadena nueva. ¿Por qué dispara efecto? Porque se regresó una toalla. Porque se regresó un terralemento. Regrésame a las. A las Heide. Ahí está. Le dicen que sí. Sí. Seguimos en batalla. Le dice que sí. 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 Sigue en batalla. Pega. Sigue en la misma batalla. Brandon y Red. Van a regresar uno. Dos, tres. Cuatro, cinco. Le regresan cinco. Dos, tres. Dos, dos. Dos. nai. Uno. Dos. Una. Dos. 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 Se va, le dan turno, Main 2, Efecto Le botan 5 Efecto, 1 2 1, 2 Se rinde el Despia Y a la rendición, vamos a marcar Alerta de chamba, alerta de chamba Ya tenemos chamba Se apareció ese perro y tenemos chambas Ahí está ese perro, míralo, míralo Míralo más, perro tan feo Estoy de vuelta Oh, la verga Aldo Arbizu Sí, alerta de chamba En cuanto apareció ese perro Las chambas brillaron ¿Quién? El Orcus Rodrigo Miranda Regaló una ambulancia Daniel CTM Y ahorita digo, te odio Mis chambas son bonitas Sebastián Cross, saluditos Omar Avalos No, y le quitó el duelo Porque ya era Ya era duelo Martín Sacupay, saluditos Alex Justo El Orcus mínimo corta Omar Rodríguez Saluditos Omar Rodríguez Saluditos Ahí está el pinche Orcus El regreso del Orcus Próximamente Próximo 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 arco El regreso del Orcus Alerta de Orcus Alerta de Orcus Alerta de Orcus CTM Orcus Te odio Maldita sea Aldo Arminso Alerta Alerta Tototota Dice que si dices Tres veces Alerta de Chamba Frente al espejo A las doce de la noche Te aparece el Orcus Es duro En la noche Tanto duermes El Orcus Tiene A ver Ten cuidado Y por un gran cátalo José Zaguanay Ya lo hizo Ya lo hizo José Zaguanay Aunque usted No lo crea Difícil De creer Ya lo hizo Ya Hizo Lo que acabas de pedir José Zaguanay Pagarle Lo que debe Vámonos Vámonos Al Round número 2 Donde el Despia Va ganando 1-0 Con una Chambototototota No El Terralemento Va ganando 1-0 Con una Chambototota Del tamaño Del Orcus Marcan Branded Opening Martín Sacupay Todo Chambero Y lo hace Como si Nada Le salen Bien naturalitas Las chambas Van por Brandon Para añadir O para convocar Vamos a ver Que decide José Zaguanay ¿Cuántas estrellas Para que baneen Al Orcus? No Si se ocupan Varias 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 Miles De cientos Cientos De miles Para poderlo Hacer Así Y si juega Orcus No No juega Porque está Baneado Pero ya Ya está Muy cerca Uy Van a activar El limitado A uno Oh Le van a clavar Dedo Dedo Dedaxo Un Dedaxo Bien clavado Bien conectado Una condición Para que regrese El Orcus Es que regrese Vestido De mail De mail Bueno Apoyamos La noción Efecto Para votar Cinco Y se vienen Las fusiones De parte Del terra Se dice Que también Le vote El despia Puras magias Mira Puras magias Efecto Uno Dos Efecto Uno Dos Efecto Uno Efecto Uno Dos El despia Pensando El despia Va a ser campeón En mi corazón Lo chambearon Bien feo Van a hacer fusión Hola Activa Activa efecto Activa efecto Sigue 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 el jugador Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que hace Normal Efecto Efecto Para Le contestan Estamos en el primer turno Del despia Estamos en el primer turno Del despia Uno Dos Tres Y saca la nivel Dos Resuelve Y se viene Y se viene nueva cadena Para hacer fusión Se están violando Al despia Bien duro Efecto Para hacer fusión Regresan Dos Vamos a ver Que le cae Llega la Rucalos Llega la Rucalos Y ponen cuatro Al despia La Rucalos Señor del pantano Como hace buenos Jales Omar Rodríguez Ese heraldo Ya está uno No mames Todavía no es válida Mijo Serrín del despia Le hizo FTK Serrín del despia No lo dejó jugar Ganó en el primer turno Se rindió Porque ya no lo dejaron jugar Le negó todo Eso es todo Mejor hubieras jugado Elvis Te dice Sarita Blossom Se lo olvidó Se acaba el duelito Gana el Terralementos Dos cero Con una chambota Del tamaño Del tamaño de Qatar De todo el mundial No mames Finche Finche Este Terralemento Chambero Omar Rodríguez Saludito Se acaba el duelito Espero les haya gustado El cotorreo Yo los dejo Y los veo En el siguiente video Adios